A mí me gustaba cuando tú movías la cadera. ¿Sí? Claro, sí. Muy buena. Ya, no, ya perdí la cuenta cuántos años que no iba a bailar. ¿En serio? Te juro, no se te notó para nada. Pero lo hiciste muy bien, parecía una profesional. Especialmente el movimiento de cadera. Espectacular. No. Oh, qué vergüenza. Bailas muy bien, eres muy bonita. Uy. Te amo. Te amo. Te amo. Ay, me cuesta tanto alejarme de ti, tanto. ¿Y por qué te vas, mujer? Porque no me invitas a pasar a tu casa. Ven. No. ¿Por qué no? No, porque mi casa es un lugar... Es, es, es tan íntimo. Bueno, yo quiero formar parte de esa intimidad. Estamos juntos, ¿o no? Podríamos, podríamos seguir bailando. Hola. No, mujer. Ay, bebe ahí. Estamos juntos. Hoy se mantendrá los dos. ¡Hola! ¡Hola, mi Dios! Oye, ¿qué querías hacer vos con tu vida? ¿Has pensado? Puedes que hablar mucho y hablar con las notas que tengo en mi colegio. No sé qué. ¿Qué pretendís? No estoy ni ahí con la famosa prueba, viejo. Además, para aquí voy a tomar una decisión apurada, una decisión que me pueda arruinar la vida. Chaco. Oye, pero es que tenés que atinar, Antonio. Oye, pero corta. ¿Cómo no sabés qué es lo que quería hacer? Tenés que definir algo. Da lo mismo lo que sea, pero algo tenés que... Soy latero, ganta por un cumpleaños, viejo. Bueno, ¿y qué le va a llegar a un botón, Farfán? En la madre me quiero mandar un mensaje de texto cuando venidas para acá, pero... No pasa nada, ¿no? Me atrasé cerrando al bar. No importa, se lo quitan a llegada todavía. ¿Ah, no? No. ¿Querés tomar algo? ¿Me tomaría una ceñita? ¿Un leno de hielo? Oye, ¿ah, no? No. Te quiero dar una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Adivina quién volvió a trabajar a tu casa. ¿Tú? Sí, sí. Tu papá vino a hablar conmigo y me dijo que Andresito me necesitaba más que nunca. ¡Oh! ¡Qué bueno! Si tú supieras mi secreto, ¿verdad? Pero un secreto que puede herir a alguien. ¿Quién es? ¿Qué? 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 Yo, bueno, yo creo que la verdad es lo más importante siempre, ¿ah? ¿Qué es lo que me hacía esa pregunta? Hola, aquí estoy conmigo ya con algo, pero si tú no estás entera, me puse una ridícula. No, tú no eres ridícula. No, no eres ridícula. ¿Qué? ¿Cómo? Sé que ojalá estas monas estén durmiendo, porque si es que yo me voy a encerrar en mi pieza a ver películas hasta mañana. Pero muchas farsas, compadre, ¿por qué tan mala onda? Pero si tú estás ahí, ¿por qué? Pero loco, si vos estáis de cumpleaños. Ay, no digáis esa palabra, por favor, ya. Me cargan los cumpleaños. Yo no cumplo años. ¿Entendido? Entendido. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ok? Hola. ¿Dónde estará esta bruja? Oye, préndete la luz que no se ve nada. ¡Eh! ¡Te amo! ¡Te amo feliz! ¡Te dejamos aquí! ¡Te amo! ¿Qué pasa, Elena? ¿Te sé que no hay una bien? Te equivocaste. ¡Oh! Hola. ¡Ay! 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 ¿Madonna? ¿Madonna? ¿Eres sorda? Oye, no seas tan malagradecido, ¿ya? Mira, te dije que no quería ver a nadie. Mira con lo que me saliste. Lucas, o tú te acostumbras a tus 30 años, o si no... ¿O si no, qué? Te vas a convertir en un treintón insoportable, pues. Lucas, Lucas, ¿qué te pasa? Todo el mundo estando por ti afuera. No pienso recibir a nadie. Ah, no, qué lástima, porque yo diría a la gente llegar con unos tremendos regalos. ¿Qué regalos? Ya, 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 ok, ok, ya. Saquen la música, pero si llegan los pagos, ustedes paran el corte, ¿ok? Ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, a ver qué es lo que tiene acá. ¿Qué? Porque a ti no. Merengue electrónico. Merengue electrónico. Y mi cara, truatón. Oye, ¿tienes una sonrisa tan bonita? ¿Por qué no te ríes más, señor? Ya, ya voy para allá. ¿Por qué no te ríes más? Hola. Hola. ¿Con suyo? Hola. Este, Pedro. No, no hay problema, siéntate, sí. Perdona, si te entro un poco, pero te prometo que esto no empezó una pregunta, súper importante. Dime, dime. No hay problema. Te puede sonar un poco estúpida ya, pero prométeme que no te vas a reír. Sí, sí, te prometo. ¿Qué pasa? Pedro, ¿tú por qué me contrataste? Porque era espectacular. Te estoy hablando en serio. No tuvo nada que ver con mi físico. No, 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 perdón, perdón. Perdón, discúlpame. Lo que pasa es que... Es que para mí esas son cabezas de pescado, pues, Consuelo. Mira, a ver cómo te explico. Tú eras la mejor alumna del curso de la universidad. Y yo nunca entendí cómo te encerraste en tu casa dejando que tu día profesional pasara por la puerta. Así como si nada. Entonces yo creo que esta es tu oportunidad de brillar de nuevo. Y también es mi oportunidad de tener un excelente profesional en mi equipo. Eso es todo. Lo estoy diciendo en serio. Sí, muy en serio. Consuelo, bájame. Cuando tengas algún dolor de cuello... ...o cuando tengas alguna duda existencial como ahora... ...ya sabes dónde encontrarme, ¿ya? Gracias. Me perdonar, no me tiré ya. No, está bien. Te voy a dejar, te voy a dejar. Sí, está bien. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!